Voy a compartir algunas informaciones que son realmente interesantes de hacernos un análisis, porque podemos pensar de que como iglesia muchas veces nosotros ponemos énfasis en algunas cosas y esto es un problema grande que incluso se habla de 80 a 20, 80 a 20, de que 80% del tiempo muchas veces nosotros gastamos en cosas que no son tan importantes y 20% del tiempo son las cosas que realmente hacen el resultado o que producen el resultado. Si pudiéramos poner más fuerza en estos 20%, significa en esta parte de la iglesia que realmente crece más, que produce más, tal vez podríamos tener un resultado muy, muy diferente. Éxodo capítulo 10, versículo 9. Estamos hablando ahí de Moisés. Moisés estaba entonces en sus tratativas con el faraón y este líder del Egipto estaba realmente preocupado porque no quería permitir que la iglesia adventista del séptimo día de Israel saliese de Egipto. Entonces, él quería mucho la fuerza laboral de los israelitas y no quería permitir que ellos saliesen. Moisés estaba pidiendo el permiso para que fueran a adorar a Dios y entonces para adorar a Dios, el faraón no permitía, no permitía. Finalmente, en versículo 8, él pregunta, ¿Pero quiénes son los que van a ir? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Entonces, Éxodo capítulo 10, versículo 9, habla lo siguiente. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. De paso, yo pienso que esto es una manera teológica de comprender la iglesia. ¿Quiénes son los que pertenecen a la iglesia? Moisés tenía la iglesia de Dios. Dios estaba entonces ahí aperturando los caminos para que Moisés y su iglesia, la iglesia de Dios, saliesen del Egipto para adorar a Dios. ¿Quiénes son los que van a adorar? Entonces, Moisés dio una solución o dio una respuesta. Yo pienso que Moisés no habló de manera mansa, tranquila para el faraón, porque Moisés ya estaba ahí enojado de tantas cosas, de tantos pedidos a el faraón, y él todavía, mismo después de las plagas, ahí pasaba a no permitir, no permitir. Y ahora, bueno, voy a permitir, pero ¿quiénes son los que van a ir a adorar a Dios? Entonces, ahí estamos, la división que Moisés es hijo de tres grupos, de tres grupos. La iglesia de Dios es de tres grupos, jóvenes, ancianos, hijos e hijas, que en realidad hijos e hijas sería un grupo solo, ¿ok? Entonces, nuestra iglesia hoy, la iglesia de la Unión Peruana del Norte, la iglesia de cada asociación y misión, nuestras iglesias, podemos, si vamos a buscar el versículo 9 de Éxodo, capítulo 10, entonces podemos dividir en tres grupos. Sí, Moisés habló de rebaños, de ovejas, de cabras, de cosas, de otras, pero esto no son la iglesia de Dios, ¿ok? La iglesia de Dios, los hijos de Dios divididos en tres grupos, y los grupos son jóvenes, ancianos e hijos e hijas, en realidad nuestros niños, ¿ok? Niños de la iglesia. Entonces, la iglesia dividida en tres partes significa que un tercio son jóvenes, un tercio son ancianos y un tercio son los niños. Y, tal vez, sería este número un poquito diferente hoy, porque hoy las familias no tienen más tantos hijos como tenían en el pasado, ¿ok? Pero, mismo así, hay un grupo muy grande que son de jóvenes, un grupo grande de ancianos y un grupo grande de hijos e hijas o de niños. Y si podemos, entonces, dividir nuestro ministerio como responsabilidad, nosotros, como pastores, como administradores de la iglesia, si vamos a pensar, yo soy administrador de la iglesia, ¿y cómo puedo dividir la iglesia? Puede dividir por franja etaria. Y si fuera dividir por franja etaria, sería, entonces, jóvenes, ancianos, hijos e hijas o niños. Entonces, mi pregunta para ustedes, los que son presidentes, ¿cuánto de su tiempo tú gastas en tu administración de la misión, administración de la unión, administración de tus campos, cuánto tiempo gastas para cuidar de los jóvenes, para valorar a los ancianos, para trabajar con los niños? Mucho de nuestro tiempo como presidentes, a veces, es más para estructura, 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 y reuniones, y juntas, y cosas de todo, que realmente son importantes. Pero vamos a intentar pensar, si dividimos en tres tiempos, en tres terços, ¿ok? Una parte para ancianos, una parte para jóvenes, una parte para niños, significa que realmente es bueno pensar que podríamos cambiar un poquito el tiempo que gastamos. Porque, infelizmente, los ancianos nos toman mucho tiempo. No somos encuentros de los ancianos. Los ancianos son los líderes de iglesia, son los que están ahí directivos de las congregaciones, de todo, ¿ok? Pero no son ellos los únicos miembros de iglesia. Entonces, voy a hablar ahora con los secretarios. ¿Cuánto de su tiempo que gasta como secretario es para jóvenes, es para niños y niñas, o todo el tiempo es solo para cuidar de los adultos? O todas las responsabilidades solo con los adultos. Somos responsables por estas partes también. No es que tenemos un departamento exclusivo para conquistas y aventureros, un departamento exclusivo para jóvenes, un otro exclusivo para el Ministerio del Niño, del Adolescente, un otro exclusivo para la escuela dentista, un otro exclusivo para la escuela sabática del menor. Es que realmente nosotros todos somos líderes. Un día fuimos niños, otro día fuimos jóvenes, y hoy estoy mirando ahí, los ancianos. Ahí ustedes son todos los ancianos, ¿ah? Entonces, por supuesto, es mejor trabajar solo con los ancianos, porque somos los pares, que somos de la misma edad. Pero la iglesia no es compuesta así. La iglesia tiene muchos jóvenes y tiene muchos niños también. Pregunto a los tesoreros, entonces, ahí, los tesoreros. Amigos tesoreros, mis grandes amigos tesoreros, ¿cuánto de su presupuesto tú pasas para los ancianos y cuánto de tu presupuesto de la misión del campo pasa para los jóvenes y cuánto para los niños? Ah, ahí está difícil, ¿no es? Difícil. Realmente nosotros muchas veces ponemos mucha plata en algunas cosas y nos olvidamos de otras que son importantísimas. Si nosotros queremos una iglesia solo de ancianos, entonces, imaginen, vamos a pensar, una iglesia solo de ancianos. ¿Cómo sería esta iglesia solo de ancianos? Sería una iglesia reverente, sí, reverente, porque todos están allí en silencio y todo. Tal vez el canto no sería tan fuerte, tal vez la alabanza no sería con tanto entusiasmo, pero una iglesia reverente. Entonces, ahí todos están ahí sentados, no van a salir antes del tiempo, están ahí y todo. Pero la iglesia no es solo de ancianos. Ahora, ¿una iglesia solo de niños? Oh, bueno, yo conozco algunas iglesias solo de niños, yo conozco. Realmente es una fiesta. Incluso, Moisés habló al final, vamos entonces con los jóvenes, vamos con los ancianos, vamos con nuestros hijos e hijas, porque vamos a celebrar una fiesta al Señor. Entonces, es casi imposible pensar una fiesta solo con ancianos, porque realmente los que les gustan fiestas son los jóvenes y los niños. Bueno, esta fiesta del Señor era realmente para todos, para todos. Nosotros no queremos, como, por ejemplo, de mi parte, como conquistadores, aventureros, que la iglesia ahora sea solo conquistadores y solo aventureros. No. Pero sabemos que hay una importancia grande que tenemos que poner para que la iglesia crezca y para que nosotros realmente ministremos, no solo para ancianos, no solo para los adultos, para que realmente gastemos tiempo de nuestra administración, como tesoreros, como secretarios, como ancianos, como presidentes, como líderes, como departamentales, para las tres partes de la iglesia. Ok. Vamos a poner entonces ahora unas informaciones interesantísimas para que tengan una idea. Acá tenemos entonces en este cuadro las franjas etarias más o menos de cinco o cinco años, cinco en cinco años, para que ustedes miren un poquito cómo es la población en general y cómo es la membresía en general de la iglesia. Bueno, este estudio fue hecho en Brasil. Entonces, hay un poquito de diferencia con Perú, pero no es así tan grande la diferencia. Pero es una manera para tenemos una idea y para comprender. mira, tenemos ahí este, este que está ahí en puntos, es que está en puntos, son la población en general, estos son de los hombres, de hombres, la parte de arriba. Y la parte de abajo es como un espejo, entonces, no es que es negativo, pero es como un espejo. Tenemos ahí la parte de donde están los puntos, son de la población en general de mujeres y la parte ahí más gruesa que está son las mujeres ahí de la iglesia adventista. Entonces, mira, por frangetaria, vamos a pensar un poquito, no sé si, como todos ustedes son administradores, les gustan ahí hacer comparaciones de números, va a ser más fácil, incluso para que yo explique este cuadro. Entonces, ¿qué significa este cuadro? La pregunta, una de las cosas interesantes que siempre hacemos, parece que hay más mujeres en la iglesia adventista do que hombres. Entonces, tú ya tuviste esta importante comparación, ¿no es? Ah, sí, hay más mujeres do que hombres en la iglesia, pero realmente es esto o no es. Entonces, se mira ahí la parte de abajo, mira ahí la parte de abajo. Tenemos realmente un poquito más de mujeres do que la población en general en esta frangetaria de 26 hasta 50 años de edad. Un poquito más de mujeres adventistas do que en la población en general. Pero después de 50 en adelante es casi lo mismo, la misma cantidad y percentual de mujeres en la población en general y la misma cantidad de mujeres adventistas en la iglesia en general, que va hasta ahí los 95 para los 100. ¿Ok? Ahora, la diferencia está en la parte de arriba para los hombres. Mira, que la población en general, estos puntos que están ahí marcados, ¿no? Entonces, hay más hombres en la población en general do que miembros adventistas, hombres en la iglesia adventista. Entonces, el problema no es que tenemos más mujeres do que hombres en la iglesia adventista. en realidad es que tenemos menos hombres en la iglesia do que en la población en general. Parece que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Ahora, interesante esta situación. Realmente, esto muestra de que somos, tenemos entonces no más mujeres do que la población. En realidad, tenemos menos hombres do que la población. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo, tal vez, en algunos locales, algunos están intentando hacer el ministerio de los hombres, porque el ministerio de la mujer es fuerte suficiente. Tenemos que tener el ministerio de los hombres para que desde la edad de los 21 hasta a los 71 tenemos menos hombres en la iglesia do que la población en general. Entonces, realmente, esto fortalece la idea. Sería bueno que tengamos alguna cosa para fortalecer del ministerio a los hombres para que tengamos más hombres en la iglesia, alcanzar más hombres. Hay más hombres en la población en general que pueden ser alcanzados y deben ser alcanzados para Jesús. Bueno, pero este no es el punto de ahora. Yo quiero compartir con ustedes lo que tú estás mirando ahí y preguntando. Veo una montaña. Veo una montaña. Estoy mirando una montaña. ¿Por qué hay una montaña ahí en este cuadro? ¿Por qué hay una montaña? Tanto de la parte de los hombres como de la parte de las mujeres porque es un espejo ahí. Entonces, ¿por qué hay esta situación? Este estudio que fue hecho, entonces, fue hecho con bases en 2010, 2010, 2011. Entonces, este estudio mostró una cosa muy interesante de que hay más hombres en esta franja etaria de 11 hasta 15 años do que en la población en general. Y de las mujeres lo mismo. Hay mucho más mujeres en la iglesia de 11 hasta 15 años de edad do que en la población en general. Y mira, cuando los estudiosos estuvieron haciendo este estudio, entonces no había otra conclusión. Y ellos entonces llegaron a esta realmente conclusión. Esto ocurre en la iglesia adventista, diferentemente de cualquier otra iglesia. Y eso ocurre en la iglesia adventista por causa del Club de Conquistadores. Porque el Club de Conquistadores entonces es fuerte en la iglesia adventista, por eso hay esta montaña. Y el Club de Conquistadores trae mucha gente para la iglesia y después se queda también porque vamos a mostrar después un otro cuadro ahí. Entonces mira la importancia ahí. Parece que de parte destacada de la iglesia adventista por este cuadro es de que realmente el Club de Conquistadores es muy importante para atrair, para tenernos más personas de ambos los sexos, de hombres y mujeres en la iglesia en esta franja etaria. Vamos a ver acá este cuadro es el mismo solo que con más detalles para ver la situación. Por supuesto en Perú esta diferencia no es tan grande porque vamos ver después que hay un desafío de crecimiento, pero también en Perú, en la Peruana Norte hay una montaña. La montaña no es tan grande pero hay una montaña que son de conquistadores y de aventureros que tenemos más hombres y mujeres en esta franja etaria do que en otras partes. Bueno, además de hablarnos de la importancia del Ministerio de los Hombres que realmente eso es un desafío, estamos realmente hablando sobre nuevas generaciones y este es el énfasis de hoy, nuevas generaciones, la Iglesia Adventista del séptimo día en Sudamérica tiene como uno de una de las de los énfasis más importantes es realmente promocionar, integrar y estar con las nuevas generaciones poniendo hincapié en esta gran franja etaria de la Iglesia. Acá tenemos entonces ahora de toda Sudamérica tenemos entonces las franjas etarias de cinco en cinco años ahí y la cantidad de miembros. Entonces, mira, estamos entonces porque el Club de Conquistadores es realmente una gran herramienta de salvación, nosotros vamos a ver después un poquito sobre esto, entonces hay ahí este grupo grande que hoy ya pasa de los 16 hasta 20, entonces la primera, el primer grande grupo ahora, el día de hoy, hoy, estoy hablando de hoy, hoy entonces mayo de 2022, hoy estamos en esta situación ¿cuál es? Es de que de 16 hasta 20 es el mayor grupo etario de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Entonces, cuando tú estás predicando como pastor, como secretario, tesorero, como presidente, como membro laico, que sea, cuando estás predicando, sepa de que el más grande grupo son los de 16 hasta 20. el segundo grupo está entonces entre los 11 hasta 15 y entre los 21 hasta 25. Significa que realmente este grupo de jóvenes y adolescentes son el más grande grupo, son las tres grandes columnas acá, ¿ok? Y después entonces tenemos la otra que es la de 25 hasta 30 y las otras más oscuras de 31 a 35 en adelante hasta llegar a los 100 años de edad. No sé si algunos de ustedes están en este último acá, ¿no? De 90 a 95 ahí, pero esto realmente muy pocos que están. Estamos ahí, muchos de nosotros ahí, en este promedio acá, de la franja etaria, pero vamos a pensar, estamos analizando las nuevas generaciones en la iglesia adventista sudamericana. Nosotros queremos hacer como Moisés, poner hincapié en ministerio a los jóvenes, a los ancianos y a los niños y tenemos acá la realidad de la iglesia. Miren un poquito entonces sobre la siguiente situación. Si cada uno, si cada uno de esta franja etaria evangelizar a sus pares, entonces tendríamos en la iglesia adventista bautismos en este mismo rango que está acá, ¿ok? Entonces, mira, si todos de 11 hasta 15, esta verde, columna verde acá, si todos de 11 hasta 15 evangelizarem a sus amigos de 11 hasta 15, entonces significa que los bautismos de 11 hasta 15 en la iglesia adventista sería más o menos esta misma cantidad, ¿ok? En percentual. Si todos los de 16 hasta 20 evangelizaren sus pares de la misma edad, 16, 17, 18, 19, 20, entonces el bautismo más grande que tendríamos en la iglesia sería de 16 hasta 20 en percentual como está acá y así por adelante, entonces sabemos de que tenemos menos personas que tienen 50 años, 55, 60, 70 y todo, pero si cada uno en su franja etaria evangelizar a sus amigos de la misma edad, porque por supuesto es más fácil alcanzar o conversar o tener amistad con personas de la misma edad, ¿ok? Entonces los miembros de iglesia en su trabajo, si está un miembro de iglesia de 40 años en su trabajo, por supuesto la mayoría de ellos están trabajando con otros de 40 años también. Sí, algunas veces tienen ahí personas que trabajan solo con niños o solo con adolescentes cuando están en las escuelas y todo, pero en general en el trabajo en general las personas trabajan y viven o conviven con personas de la misma edad. Entonces vamos a pensar lo siguiente, entonces mira, si cada uno en su franja etaria evangelizar personas de su misma franja etaria, el nivel de bautismo porcentual sería más o menos como este diseño que estamos mirando acá, pero no es así. ¿Cómo son los bautismos de la Unión Peruana del Norte? ¿Cómo son los bautismos de tu asociación y misión? Bueno, no será muy diferente de lo que voy a mostrar acá, porque voy a mostrar como estoy mostrando de la división estadounidense americana, voy a mostrar ahora las columnas por bautismo. Entonces mira, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, mira, estos son los miembros por franja etaria y acá están los bautismos por franja etaria. Realmente muy interesante, muy interesante. Hay una columna roja ahí que es muy grande, muy grande, que son los bautismos de 10 hasta 15 años. Entonces, 10 hasta 15 años es la franja etaria que la Iglesia Adventista en Sudamérica bautiza todos los meses del año. No es solo bautismo de primavera, todos los meses del año. Bautismo es tres veces más de que los de 16 hasta 20. Cuatro veces más de los de 21 hasta 25 y así por adelante. Entonces, significa que estas otras franjas etarias acá parece que es mucho más difícil de alcanzar o entonces este ministerio acá de los adolescentes está muy fuerte porque está bautizando mucha gente de 10 hasta 15 y la otra franja etaria está aquí de 6 hasta 9 pero no te preocupes, ok, no bautizamos de 6 años, ok, acá está 6 hasta 9 por franja pero en realidad son bautismos de 8 o 9 años y también es mucho porque son solo 2 años y tenemos como tercer grupo de bautismos en Sudamérica. Entonces, hay muchas cosas que considerar con esto. La primera cosa es la importancia que debemos de dar como administradores para los ministerios que tratan de los niños ministerio adolescente ministerio de los aventureros ministerio de los conquistadores porque acá está la franja etaria que realmente bautiza mucho y también de los jóvenes porque desde 6 hasta 20 también tenemos un importante grupo que son bautizados. Este es el bautismo de 2019 porque ustedes saben en 2020 y 2021 hubo unas diferencias pero luego voy a mostrar que no son tan grandes así las diferencias. por franja etaria se mantuvo esta grande diferencia de bautizarmos mucho más de 10 hasta 15 imaginemos lo siguiente bueno estos de 10 hasta 15 son hijos de los miembros de la iglesia no no son por qué no son sí son hijos de los miembros de la iglesia pero no son todos por qué porque si fuera así cada familia tenía que tener 5 hijos para bautizar todo este grande grupo ahí entonces nosotros sabemos que son bautismos de hijos de atletistas pero esto es una parte menor la parte mayor son aquellos que están veniendo por sus amigos por su por invitación de sus amigos conquistadores amigos aventureros y así por adelante entonces vamos a pensar ahora una cosa amigos vamos a pensar de que esto no vino por club de conquistas y aventureros vino solamente naturalmente por ahí porque los chicos se acercaron a la iglesia adentraron y fueron bautizados ahí vemos la importancia de que estos niños tengan alguna actividad para ellos específica dentro de la iglesia solo escuela sabática de los niños no es suficiente solo el ministerio del niño y del adolescente no es suficiente ellos tienen mucho tiempo libre ellos necesitan de desafíos ellos necesitan tener su importancia valorada en la iglesia entonces club de conquistadores y aventureros es realmente muy importante ¿por qué? porque todos los meses adentro este grande grupo de personas en la iglesia ahora imagina si estás en una iglesia donde no hay estos clubes entonces su ministerio va a ser así ellos están pero como no hay muchas actividades para ellos ellos entonces rápidamente van a salir de la iglesia ahora sabemos de que el club de conquistadores es un gran beneficio de crecimiento y vamos a mostrar para ustedes pero antes de esto algunos pueden pensar pastor está usando un año 2019 para decir que bautizamos mucho más de 10 hasta 15 do que de otras franjas etarias bueno pero vamos a ver acá voy a pasar acá de todos los años desde 2010 hasta 2019 no sé si están mirando ahí la tela donde están ahí los números ahí está desde 2010 hasta 2019 tenemos entonces muchas mucha diferencia entre mira ahí la cantidad por año bautizamos siempre más de 60 mil de 10 hasta 15 años y las otras franjas etarias están abajo ahí como 16 hasta 20 ahí 21 25 y todo siempre bien abajo ahí para poner ahí hincapié en esta gran importancia de valorar este grupo que está adentrando en la iglesia la otra la otra pantalla muestra para nosotros Mateos 24 versículo 14 entonces ahí está grande este gran versículo que nuestro evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin no es sólo para predicar para todo el mundo y todas las naciones si es para todo el mundo significa para toda la gente toda la gente significan todas las franjas etarias somos una iglesia no sólo para niños somos una iglesia no sólo para ancianos somos una iglesia completa para todos mira mira este cuadro que habla ahora sobre el crecimiento de la iglesia en Sudamérica en los últimos 10 años de 2010 hasta 2019 el número de miembros de iglesia creció 23% entonces fue el crecimiento en 10 años significa un rango de 2,3% es realmente un crecimiento más o menos no es muy bueno esto 2,3% al año pero vamos poner acá el percentual en 10 años 10 años 23% que te parece club de conquistadores crece más o crece menos que la iglesia por supuesto crece más y acá tenemos entonces en 10 años el club de conquistadores creció 160% conquistadores crecen 7 veces más que el número de miembros adventistas por lo tanto para nuevas generaciones tenemos un ministerio que realmente es muy importante no sólo para atender a las nuevas generaciones pero para evangelizar también porque como crece mucho el club con certeza va a crecer más la iglesia como va a crecer una iglesia mucho si tiene algunos ministerios pero si falta un ministerio fuerte ahí de involucrar a los chicos como es el ministerio de los conquistas y aventureros entonces ahí está la importancia del crecimiento del club de conquistadores y tenemos por ejemplo acá tengo una foto de una directora allá está la directora con su club ahí esta directora que está sonriente ahí haciendo el señal Maranata ahí esta directora empezó el club con 7 miembros la iglesia no había niños casi no había niños de la edad y empezó con 7 miembros sólo uno adventista sólo uno adventista y entonces el club fue creciendo creciendo ahora esta es una foto antigua del club pero este club ahora tiene casi 60 miembros un crecimiento fenomenal la iglesia no crece esto nunca en 3 4 años como creció este club él está muy feliz porque él es director del club está al lado de su esposo entonces realmente estás mirando ahí estoy tomando ahí una foto con mi esposa Sonia que es directora de este club de conquistadores que se llama León de Judá este club hoy está con casi 60 miembros entonces demuestra mucho hay muchos clubes que tienen un crecimiento muy grande pero crecimiento de aventureros es todavía más entonces para ustedes mirar ahí por ejemplo aventureros crecen y creció en 10 años creció 300% en cuanto a la iglesia de miembros creció 23% el club de aventureros creció 300% en número de miembros significa que creció 13 veces más que el número de miembros adventistas ¿qué significa eso? que realmente es muy importante nosotros como administradores ponemos fuerza ponemos nuestros esfuerzos nuestras tentativas de tenernos en las iglesias los clubes funcionando porque muchas veces puede ocurrir que un club está allá o no que tengo una iglesia pero no hay club y la iglesia está intentando crecer pero no hay mucho crecimiento no puedo contar hay muchas historias de crecimiento de clubes por ejemplo una iglesia que tenía 18 miembros la iglesia tenía solamente 18 miembros estaba ya por 30 años y no crecía esta iglesia en la otra ciudad cercana y vecina de esta ciudad que es la ciudad de Capitán Bado en Paraguay no había ninguno adventista año pasado ninguno adventista ellos empezaron en enero del año pasado haciendo evangelismo con clubes de conquistadores y aventureros empezaron con clubes de conquistadores y aventureros sin ninguno adventista solo los directivos eran jóvenes de Calebs de un año de misión que hicieron el club y entonces en septiembre esta ciudad que no tenía un adventista tenía bautizados 184 personas el club con 107 miembros y los 107 bautizaron 106 y solo no bautizaron una porque la mamá no permitió no permitió y no está permitiendo pero sabemos que el futuro será bautizado también entonces el crecimiento con clubes de conquistadores y aventureros es realmente una gran bendición por eso hablamos de que una de las tres grandes bendiciones de nuestros ministerios de conquistadores y aventureros es evangelismo y la otra es conservación tercer ron 4 no tengo mayor alegría do que saber que mis hijos caminan en la verdad será que el club de conquistadores y aventureros conserva en la fe será que este ministerio las nuevas generaciones cumple con su rol de realmente mantener los hijos en la fe entonces ahí están los resultados los conquistadores 16 veces menos apostasía do que los adolescentes adventistas bautizados en general entonces se compara dos iglesias una iglesia con club de conquistadores y los adolescentes ahí en este club una otra iglesia sin club de conquistadores pero con adolescentes ahí la apostasía en esta iglesia 16 veces más y estos números no estoy hablando acá como simplemente hablando porque fue un estudio que yo hice en 2016 y yo hice en 2019 dos años en toda Sudamérica entonces comprobamos estos números acá entonces mira para que tenga una idea mejor de cada mil adolescentes bautizados en el año de 2016 bautizados no que eran miembros adventistas en 2016 116 fueron removidos en aquel año en 2019 fue más o menos el mismo número entonces se mantuvo ahí este percentual de cada mil conquistas y aventureros bautizados solamente seis fueron removidos de la iglesia en el año 2016 o en el año 2019 entonces esto muestra la importancia de conservación para las nuevas generaciones porque 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 realmente tienen muchas cosas muchas actividades porque ellos hacen muchas actividades como clase bíblica como actividades ayudando en el evangelismo local como actividades ayudando en el impacto esperanza evangelismo semana santa el evangelismo de primavera siempre los conquistas aventureiros están ahí involucrados en estas actividades pero más do que esto están en sus reuniones teniendo el estudio de la biblia tanto que en 10 años si un niño adentro del club de aventureros con 6 años y vas a estar en el club de aventureros todo el tiempo y después en club de conquistadores todo el tiempo va a pasar 10 años en nuestros clubes en estos 10 años él va a participar de 10 series bíblicas completas por eso que tenemos estas 3 grandes bendiciones de nuestros clubes que son evangelismo conservación y fábrica de líderes ahí está entonces el gran desafío para nuevas generaciones el gran desafío es tener en cada iglesia un club estaba hablando con el pastor Daniel Montalván y él cuando entonces recibió ahí la incumbencia de ser el presidente de la Unión Peruana Norte nosotros conversamos un buen tiempo y el pastor Daniel Montalván es el más animado entusiasta ahí para alcanzar en la Unión Peruana del Norte en cada iglesia un club ¿por qué? porque él sabe porque él vivió él tiene experiencia y ustedes también de que realmente el club de conquistadores y aventureros hace una gran diferencia en evangelización y en conservación en la iglesia local por eso que es casi imposible pensar que tenemos una iglesia acá una iglesia muy buena pero no tiene club de conquistadores y aventureros entonces puede ser una iglesia buena para los ancianos puede ser una iglesia buena para los adultos puede ser incluso una iglesia que tenga algunas actividades para adolescentes es que esta iglesia realmente falta tener un ministerio realmente total como es el ministerio de conquistas y aventureros no significa que el ministerio de adolescentes y ministerio del niño no hace su trabajo no ellos están haciendo el trabajo solo que uniendo el trabajo del ministerio del niño y del adolescente con el de conquistas y aventureros ahí tenemos este resultado bueno que nosotros estamos mostrando ahí solo tener una iglesia que tiene ahí un poquito el ministerio del niño adolescente no es suficiente ¿por qué? porque ellos tienen mucho tiempo libre ellos necesitan tener reuniones domingo ellos necesitan tener sus campamentos ellos necesitan tener sus actividades semanales entonces solo tener escuela sabática por la mañana con los niños en la iglesia un sábado por la mañana no es suficiente porque ahí tenemos una hora de reunión solo es muy importante pero no es suficiente por eso entonces el desafío para tener en cada iglesia un club y ustedes saben ustedes saben cuando empezamos este proyecto en la Unión Peruana del Norte el rango era más o menos como cada siete cada ocho iglesias un club y ahora el rango bajó mucho el número bajó mucho por causa de los pastorís que participamos ahí por causa de los esfuerzos que ustedes presidentes hicieron haciendo sus pastorís poniendo este plan junto con los énfases de tu campo de tu misión de la Unión entonces este número realmente ahora está más mucho mejor mucho mejor porque está como cada dos como a uno cada dos como a tres iglesias un club esto en nivel general tenemos algunas misiones ahí de ustedes realmente el desafío todavía sigue grande y nosotros queremos orar y dedicar al señor nuestro ministerio para poner fuerza en los jóvenes también en los niños también y no solo en los ancianos poner fuerza en nuestro ministerio para que realmente la iglesia sea una iglesia vibrante que tenga en cada iglesia un club de conquistadores en cada iglesia un club de aventureros ya hablé con ustedes una vez hace unos dos tres años hay algunos de ustedes de los administradores que estaban de que realmente la Unión Perona Norte tiene el más grande desafío en este número de en cada iglesia un club no es que estamos luchando por números no tengo un sueño acá en la división de llegar a decir bueno tenemos acá un millón de aventureros y conquistadores tenemos acá 50 mil clubes de conquistadores no tengo este sueño de números así el único sueño que tengo es que si hay una iglesia que tenga ahí en esta iglesia un club funcionando porque ahí están los adolescentes teniendo la oportunidad de ser evangelizados y ser conservados en la fe por eso que estamos haciendo un plan junto con Edward que es nuestro secretario de la división estadamericana y ya tenemos muchos secretarios muchos secretarios incluso me parece que algunos de ustedes también secretarios están haciendo lo siguiente antes de organizar una congregación en iglesia están entonces también entre las cosas hablando bueno ustedes son un grupo ustedes quieren ser iglesia organizada entonces que tengan un club funcionando entonces ponen como uno de los requisitos una de las sugerencias una de las de las de la de la de los requisitos para que ellos puedan ser iglesia organizada porque va a organizar una iglesia ahí está una iglesia organizada pero no tiene este ministerio fuerte entonces es más una iglesia que con el tiempo puede ser como aquella que tiene 18 miembros por 30 años y no crece no crece pero nunca tuvo un club de conquistas y nunca tuvo un club de aventureros bueno esta es una sugerencia para los secretarios ok entonces no es que es una ley además que en el próximo manual de secretarios pastor Edward va a poner ahí como sugerencia de que realmente el grupo que quiere ser iglesia organizada tenga ahí un club entonces no necesito esperar el manual para poner desde ahora pueden hacer esta parte para ayudar a poner fuerza decir así los secretarios están unidos en realmente valorar las nuevas generaciones estamos entonces buscando que cada congregación busque organizar un club primero para después ser iglesia local estas son las tres palabras que nosotros trabajamos con los conquistas y aventureros aventura amistad superación y por eso ellos les gustan tanto ser conquistadores que gritan una vez conquistador por siempre conquistador porque ellos temen esas cosas pero estas cosas son para alcanzar las otras que son estas entonces este es nuestro plan y acá es la manera como alcanzamos el plan y acá tenemos una sugerencia estoy ahora entonces pasando para el final la sugerencia de que podemos hacer como club de conquistas aventureros de nuestra parte para las cuatro énfasis de la división sudamericana entonces escuela sabática es la énfasis de que los directivos inviten los conquistas y aventureros no bautizados para que también vengan a la escuela sabática sábado por la mañana en estudios bíblicos es cada conquistador y cada aventurero invitando más uno para ser conquistador más uno para ser aventurero y de esta manera participar de las diez series de estudios bíblicos que nosotros tenemos para cada año tenemos estudios bíblicos de las nuevas generaciones usar aventura amistad superación para participar de todas las iniciativas evangelísticas de la iglesia del ancianato es entonces poner hincapié en este tema y cada misión cada asociación teniendo su pastorí una reunión de dos días hay un campamento de dos días el máximo tres días donde van a estudiar sobre cómo formar clubes de conquistadores cómo formar nuevos clubes de aventureros cuál es la importancia de hacer estas actividades cómo fundar iglesias con clubes vamos a fundar nueva iglesia dónde en una nueva ciudad en un nuevo barrio vamos a fundar con clubes de conquistadores porque ellos van realmente atraer los papás también para la iglesia y ahí entonces este sueño de cada vez más bautizarnos más porque realmente como el club crece mucho la iglesia va a crecer mucho también teniendo fuerza en los clubes de conquistadores aventureros y ahí entonces está el versículo de salmos 126 versículo 5 que dice entonces esta importante verdad mismo que sea con lágrimas mismo que sea con lágrimas mismo que nosotros como administración tenemos que ahora poner un poquito más de tiempo esfuerzo y plata en fortalecer esta idea de tenemos en cada iglesia un club pero si hacemos esto con certeza vamos a volver con gritos de alegría porque realmente la palabra del señor no estará solamente ahí para decir que vamos solo sembrar para los ancianos vamos sembrar para los adultos vamos sembrar para todas las personas todos los grupos etarios todas las franjas etarias de la iglesia los que siembran con lágrimas van a que van a cosechar con certeza y cosechar con gritos de alegría y es así cada bautismo cada persona que viene a la iglesia a través de los clubes de conquistas aventureros no viene sola porque viene el adolescente en poco tiempo más también viene la mamá los niños aventureros viene el aventurero y muchos de ellos ya son bautizados con los papás también porque este es un ministerio para realmente valorar en mucho nuestro énfasis en las nuevas generaciones y mi desafío para ustedes es que realmente pongamos hincapié en este tema porque haciendo de esta manera estaremos haciendo que toda la iglesia crezca que la iglesia sea completa sea solo una iglesia para una franjetaria no sea solo un presupuesto para solo un grupo de personas pero sea una iglesia completa con niños con viejos con adultos con adolescentes con jóvenes con ancianos con todos nosotros queremos ir con todos para los cielos queremos no solo ir con los ancianos para los cielos no solo con los jóvenes queremos ir como familia adventista para los cielos por lo tanto tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es realmente valorar y luchar para que tengamos en cada iglesia ministerios fuertes de niños ministerios fuertes de adolescentes ministerios fuertes de escuelas sabáticas para los menores ministerios fuertes de la iglesia de la escuela adventista ministerios fuertes de jóvenes ministerios fuertes de conquistadores y de aventureros y para esto pido a ustedes entonces ahora un momento de meditación de oración pediendo a Dios que nos dé esta victoria puedes por favor los que tienen ojos pueden cerrar sus ojos y vamos a orar a Dios querido Padre que estás en los cielos nosotros no somos una iglesia solo para adultos nosotros realmente somos una iglesia que queremos ser fuertes en ministrar para todas las franjas de Italia sabemos que crecemos mucho y los bautismos de 10 hasta 15 son realmente muy grandes en relación a otras franjas etarias queremos que otras franjas etarias también crezcan pero queremos fortalecer este ministerio de evangelismo de conservación y de fábrica de líderes y que de esta manera como administración de nuestros campos de la unión de nuestras misiones podamos realmente poner fuerza con esto con los pastores con los ancianos con los líderes de iglesia para que en cada iglesia tengamos este ministerio instituido para salvación y para el servicio le rogamos estas bendiciones le rogamos estas victorias y que muy pronto tengamos realmente en cada iglesia este ministerio funcionando le rogamos en el nombre de Jesús amén y que muy pronto nos vemos en el nombre